Muy bienvenidos a una mamá que es más exigente porque va a requerir desarrollar bien la coordinación, tanto piernas con brazos y en formas distintas, y eso tiene una repercusión, ejercita la interconexión entre los dos hemisferios cerebrales. Además que también va desarrollando bastante fuerza en las piernas y todo lo que es eléctrica. Entonces se las voy a mostrar primero. Caminata del mono. Posición de inicio. Si ustedes se fijan, hay bastantes movimientos de brazos en la explotación, y vamos a ver primero eso. El movimiento de brazos. La mano que está arriba, la mano derecha, está a la altura de la oreja y la otra está extendida. Esa es la forma en que se inicia, ¿no? Y luego la mano izquierda va bajando a la vez, simultáneamente el brazo de la mano derecha se extiende, y luego sube hasta cerca, la que está atrás, de cerca de la oreja. Y sigue en línea, y ahí, vamos a verlo ahora en forma individual, para mayor detalle. Tenemos acá, la mano en la oreja. Avanza, luego cae natural, el brazo, la mano se eleva hasta el artículo de la oreja, y ahí avanza en línea recta. ¿Ves? Cae natural. Sube, lo que hay que tener cuidado es no subirlo ni el codo, cuando descansa. Y luego adelante. Lo mismo sería con la otra. El brazo extendido, bajo, se gira un poquito la cintura, la mano se eleva cerca de la altura de la oreja, y ahí avanza en línea recta. Luego bajo, y avanza. Veamos los dos movimientos. Pues están coordinados. A la vez que la mano derecha está avanzando, la otra empieza a retroceder. Y luego llega hasta la oreja. Aquí cuando la mano derecha está avanzada, adelante, hace un pequeño movimiento de arriba a abajo, pero no lo vamos a considerar. Eso es complicarnos más. Ok, entonces, la mano izquierda empieza a avanzar y la derecha a retroceder. Tenemos nuestro pulguito. Y avanza y retroceso a la vez. Fija simultáneo. Unas baja, retrocede, la otra avanza. Avanzo. La otra llega y no lo deja. Empieza a avanzar en línea recta. Bien. Y vamos a ver el trabajo que se realiza con las piernas. Estamos en esta posición de inicio. Y los pies están ligeramente separados. Puede ser ancho de hombros o un poquito más angostia. Depende primero de tu estabilidad. Después los vas como afianzando. Retrocede el pie izquierdo en punta. Ponte firme en esta pierna. Luego, retrocedes el peso a la pierna de atrás. De manera que te sientas firme en esta pierna y estás en línea, ¿no? Oreja, hombros, caderas, tonitos. Recoges en punta, retrocedes, pasas el peso para atrás. Y cuando estás firme, recoges. Y lo llevas atrás en punta. Luego, cambias el peso. O sea, apoyas toda la planta del pie en el piso. Y recoges atrás. Y apoyas todo el peso atrás. ¿Cómo sería la combinación con los brazos? Veamos. Talón izquierdo está arriba. Brazo izquierdo extendido. Mano derecha a la altura de tu oreja. Entonces, primero lo que hacemos es retroceder la punta del pie. Vamos a hacerlo primero en cámara lenta, para que se entienda bien. Luego, empezamos a pasar el peso a la pierna de atrás. Y simultáneamente, la mano que está madera va a avanzar y la que está acá adelante va a avanzar. Hasta que esta mano izquierda llega a la altura de tu oreja. Luego, cambiamos. Luego, cambiamos. Y cambiamos. Y cambiamos el peso. De nuevo. Un poco. Un poco. Talo izquierdo arriba. Mano derecha a la oreja. Punta. Peso atrás. Punta. Peso. Peso. Un poco. Punta. un peso una vez más ya hasta acá llegados este retroceso es como un animal en la selva en medio de la hierba alta está retrocediendo agazapado para atrapar a una presa entonces no se sube ni se baja se mantiene en la misma altura bien, muchísimas gracias por vuestra atención y eso ha sido todo por esta vez que vuestras vidas florezcan llenas de todas las bendiciones que nos dan y que nuestro planeta también esté lleno de paz y esperidad gracias por ver el video